Hola amigos, ¿cómo están? Les deseo que se encuentren muy, pero muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso. Y bueno, hoy los invito a que me acompañen a hacer un trasplante de anturios. Así que, bienvenidos. Bueno amigos, nuevamente por aquí con un nuevo video. Le doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad y a ustedes, siempre a ustedes. Muchas gracias y sí, voy a trasplantar algunos anturios. Ya tengo las macetitas, macetitas reutilizables. Y tengo por aquí ya, por aquí le coloqué un poquito de fibra de coco en el fondo de la maceta. No son unas macetas grandes porque las plantitas tampoco son tan grandes. Son plantas que tengo en reproducción de anturios. Entonces hoy les vamos a colocar el sustrato que les enseñé en el anterior video de anturios. Entonces hoy las vamos a organizar aquí en estas macetas. Lo que pasa es que está lloviendo mucho y me preocupa que se me vayan a podrir. Así que les vamos a colocar este sustrato. El sustrato que hice en el anterior video. Bueno, por aquí tenemos este. Ay amigos, denme en una esperita que no trajen que echar este sustrato que traen. Volpi. Bueno, estos son los tanturios que voy a trasplantar. La mayoría están así. Y sucede que traen un sustrato que no me gusta. Así que se lo voy a quitar. Trae solo palito y solo trae solo sustrato de... Ay, está hermoso. Pero tienen raíces hermosas, miren. Pero de igual manera los quiero cuidar de pudrición, de pudrición, porque tenemos un clima acá muy lluvioso. Les cuento que yo trabajo aquí como muy estrechamente. Por eso no les enseño el sustrato, pero en el anterior video lo enseñé. Pues la plantica se ve sana, pero el sustrato se encharca mucho. Así que por eso le cambio de sustrato. Se ve muy encharcado. Tiene un sustrato de solo palito y hojarasca. Y a mí con ese sustrato me va mal. Así quedó mi primer anturio que trasplante. Bueno, todas mis macetas, como ya les dije, traen fibra de coco abajo en el piso, más que todo por protegerlas de... Es que, miren, les voy a mostrar. Esto es palo descompuesto que le han puesto a ellos, miren. Miren. ¿Se da cuenta? Esto es palo descompuesto, vean. Entonces, qué pesar. Pero, menos susto de las manos, pero no importa. Pero el palito, eso es lo que pasa con el palo descompuesto solo. Él retiene muchísima humedad y eso hace que nuestros santurios se pudren. Y la hojarasca también hace lo mismo. Mantiene. Tiene las manos muy sucias. Pero, amiguitos, no me quiero volver a parar. Bueno, este es otro. Dice que es rosado grande. Miren. También tiene el mismo sustrato. Y a mí, la verdad, puede ser que a otras personas les vaya bien. Porque los tienen reguardados. Pero, miren. Esto está bien todavía. Se ve muy bonito. Tiene sus raíces preciosas. Pero vamos a colocarlo aquí. Con un nuevo sustrato. Bueno, amigos, les cuento que... Estoy muy entusiasmada con los santurios. Porque yo no había tenido santurios antes. Veía que mi mamá tenía. Yo nunca tuve. Porque la verdad no... No me arriesgaba. Pero ahora estoy muy contenta con ellos. Vea, así quedó este. Tiene una sola hojita. Pero por aquí están saliendo muchas más hojitas. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a hacerle una cama de palito grueso. Con de todo lo que le coloque a este sustrato. Venga. Bueno. Vamos a colocar este... Que vino así. Dice que este es morado grande. qué emoción qué emoción ay Dios esto está lleno de agua qué pecadito qué pecadito con las plantitas bueno miren sus raíces son como rosaditas porque su flor es morada vamos ahí los anturios tienen mucha son son muchos en variedades hay hay muchos anturios que son los anturios todos son epífitos todos son epífitos por lo tanto en su mayoría casi todos se cuidan de la misma manera pero los anturios también son híbridos en su mayoría hay muchos híbridos no todos por eso usted ve que unos son son de hojas muy grandes de flores muy grandes entonces entonces por eso es que hay tantísima variedad este es blanco la hojita es diferente mire alargada este es un corazón por ejemplo esta es diferente mire en su mayoría todos los anturios o todos no en su mayoría son híbridos y por eso hay tantos colores tanta variedad tanta variedad de anturios bueno por aquí este está vamos a quitarle casi todo este sustrato este es un blanco y tiene supuestamente es blanco blanco grande pero tiene sus raíces rojas coloradas entonces no sé si hay muchísimos anturios colita de marrano y hay otro que es una enredadera son muy lindos los anturios hay mucha variedad y hay mucho para desear con ellos por tanta belleza por tanta belleza bueno así quedó el blanco vamos apenas con cuatro y a mí que no me gusta que se me alarguen los videos bueno lo cierto es que están sanitas sus raíces y eso es muy importante por aquí está el rojo que este es un rojo mini y por aquí hay babosas por cierto hay babositas porque esto hay mucha humedad este es el rojo mini no 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 esto tiene mucha agua no esto tiene mucha agua está muy inundado Muy, muy inundado Quitarles casi todo este sustrato Porque la verdad La verdad que no me gusta Para nada Me tocó dejarle ahí un tronco Porque está amarrado un tronquito Ahí lo voy a dejar Ustedes si alcanzan a ver o no ven Bueno, es que así es que es la cosa Así me dan la cari cortada Pero que vean el proceso Tengo que tengo el sustrato por acá lejos Porque sucede Que el espacio mío Se nos reduce mucho Pero bueno Y los vamos a proteger Del invierno Solo se van a regar cuando Cuando se vea la necesidad en ellos Pero yo no los puedo tener Por ahorita hasta que ya Se adapten a este nuevo sustrato Hay que protegerlos De mucha lluvia Y luego ya se pueden Porque el grande este ya está Estos están ya En la intemperie Porque ya se adaptaron Ya Y tienen este sustrato Entonces ellos ya se adaptaron A estar en la intemperie Entonces Entonces hay que ir adaptándolos Cuando ya vea que ya están Todos hermosos en este sustrato Ahora si los dejo afuera No pasa nada Bueno Estos son unos chiquitines Estos que me faltan son chiquitines Son así Me dijeron que este es un naranja Un naranja Pero combinado con rojo Está muy pequeñito Pero Tenemos grandes expectativas con él Ay Quedó muy sumergido Echarle más sustrato Creo que voy a poner Esos dos aquí Juntitos Los dos minis Miren Está muy chiquitito Por aquí ya tiene una hojita Pero sus raicitas se ven bien Sus dos raicitas se ven bien Y este es el otro Son igualitos Son naranja Que son naranja Combinados con rojo Y pues no me podía venir sin comprar Estos están bien Los voy a acomodar juntitos Y voy a colocarlos en otra maceta O sea Cada uno en una maceta diferente Pero están muy pequeños Y estas plantitas deben ser Apretaditas Como las Como las orquídeas Las orquídeas deben estar en su maceta Apretaditas No flojitas Apretaditas Apretaditas en su sustrato Así que Así Va quedando estas bellezas De plantitas Que espero que me les vaya Muy muy bien Bueno Así quedaron amigos Este es el supuesto naranja Con rojo Está muy pequeño Bueno El último Y estos son los que trasplante Que día con ustedes En el nuevo sustrato Ahí va Ahí están Aquí está el otro Que a este fue el que le corté La semilla Y ya Puse a germinar La semilla Y en estos días Les hago el video De la germinación Por semilla Cuando ya las plantitas Germinen Se las voy a enseñar Fue solamente de este Que este es que Este es el anturio Enredadera Que él se enreda Muy hermoso Y es un color naranja Bueno chicos y chicas Como dicen por ahí Chicos y chicas Bueno amiguitos y amiguitas Mi Dios les pague Por acompañarme En este nuevo video Así continuamos Con la ayuda de Dios Dios me lo bendiga A cada uno Y muchas gracias Nos vemos pronto Chao